Hoy en DC Contigo tendremos una nueva y divertidísima exclusiva porque en nuestro show nos acompaña el ingenio, buen humor y picardía de la Tenchi Zélibert. Conoceremos más de su fantástica carrera y del hombre detrás del fenómeno. El Caucus Salvadoreño Empresarial de Washington DC extendió su mano solidaria y viajó a El Salvador para entregar becas a estudiantes de la zona oriental. Esto y más ahora mismo en DC Contigo. Este sábado podemos pasarla bien porque somos una familia. Somos latinos y las fronteras aquí no existen ya. DC Contigo y la comunidad. Buenos días y bienvenidos a DC Contigo. Pedrito Vialli, buenos días. Hola mi amor, ¿cómo está Estefany? ¿Cómo va con ustedes, señores? Qué guapísimo. Gracias mi amor, pero tú no te quedas atrás con ese pequeño cuerpo que Dios te dio. Ay bueno, el ejercicio, ¿no? Que nos ayuda a mantenernos en forma. Pero bueno, nos pusimos así todos bellos para ustedes aquí en DC Contigo porque nos ven así que un besito gigante por siempre esa sintonía que nos regalan. Pero también porque llegó el momento, Pedro. Llegó el momento de la verdad. Hoy se va a definir aquí en el show exactamente qué es lo que tiene la Tenchi Cérever que Estefany Gamboa no tiene en ese cuerpo. Y hoy lo vamos a averiguar y yo quiero saber finalmente qué puedo aprender de la Tenchi. Tú vas a aprender mucho de la Tenchi. Mira Estefany, yo pienso que hemos sido extremadamente bendecidos aquí en DC Contigo pues en el último mes hemos tenido estrellas del mundo entero de Puerto Rico. Olga Tañón. Papá, perdóname, de España. Alejandro Sanz. Que va, de Perú. Y a Marco. Y ahora vamos al pulgarcito de América. Vamos a conocer el fenómeno que hay detrás de esta estrella que millones de personas conocen y quieren que es la Tenchi Cérever. Vamos a conocer quién es el hombre detrás de la mujer, detrás del fenómeno que ha causado buenas sensaciones y risas a nivel mundial. Pero antes. Nos vamos a ir al Salvador porque nada más y nada menos que el caucos salvadoreño empresarial dio becas a jóvenes allá en El Salvador y queremos ver las reacciones y cómo recibieron estos premios. De Perigamboa presenta. Encabezado por el fundador y presidente Nelson Ayala, el caucos salvadoreño empresarial de Washington, D.C. extendió su solidaridad y viajó a El Salvador para entregar un cheque de 35 mil dólares que servirá para financiar los estudios universitarios de dos estudiantes de bajos recursos de la zona oriental de El Salvador. Todo por el futuro, póngale muchas ganas. Yo personalmente voy a estar pendiente de ustedes 12, créamelo, de saber cómo les va. Obviamente me van a dar un reporte, espero que esos reportes que me den sean positivos porque la idea es de que en cinco o seis años, si Dios me da vida y esté acá presente, tengamos 12 profesionales que hagan orgullosos a sus familias, a sus padres y a ustedes mismos. Con la presencia de padres de familias y becarios, se firmó un convenio de cooperación entre el caucos, la alcaldía de San Miguel, Aexban y Joves Solides. Esta semilla que están sembrando que se llama educación es una semilla de buen fruto porque estamos educando a nuestra gente y estamos dándole oportunidades a través de la educación a personas de lugares muy marginales, de muy escasos recursos, a que esas personas no se queden en el subdesarrollo. Mediante estas becas universitarias, los estudiantes podrán asistir a la Universidad Centroamericana, una de las más prestigiosas de San Salvador. De todo corazón, les doy la gracia y de igual manera les doy gracias a Dios por permitir que estas personas nos puedan ayudar. Nelson Ayala, presidente del caucus, subrayó que el apoyo de la empresa privada y la generosidad de empresarios del área metropolitana de Washington podrá cristalizar el sueño de estos jóvenes compatriotas. Por otra parte, esta organización entregó 5 mil dólares al albergue Siervas de la Misericordia de Dios en San Salvador. Esta casa de caridad dirigida por Sor Regina Celaya resaltó el espíritu solidario de esta organización. Dice el Señor que ni un vaso de agua que demos al prójimo va a quedar sin recompensa. Así pues, sepan que ya sus nombres van siendo escritos en el cielo. Que Dios les bendiga. Este es el día de hoy. ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? ¿Qué es la gente? Mira cómo está la gente aquí para ver a la Tenchi. Mira qué sensación. ¿Qué es la gente? Ha causado un fenómeno completo. ¡Ay Dios mío! Buenas noches, ¿cómo estamos? ¡Bienvenidos! ¿A quién vienen a ver? A la Tenchi. ¡A la Tenchi! ¡Qué emoción! Mira esto. Mira esto, Dios mío. ¿Chico te ha guardado en una jaula? Hoy no vino, hoy no vino. Hola, hola, bienvenido. ¿Cómo estamos? Hola, mi amiga. Cuéntame, ¿me viniste a ver a tu mujer? No, no, no. ¿A la tuya? Menos mal que tú estás claro y sabes lo que dices, papá. Mira, qué cuidadoso. Julio, ¿cómo estás? Ay, Dios mío. Gusto en verte. Un placer es mío estar aquí con ustedes. ¿Vienes a ver a mi mujer? No sé si es la tuya ahora. Ahora, porque antes era tuya. Continuamos. Mira la fila que larga, Pedro. No lo puedo creer. Dios mío. ¿Y ustedes de dónde son? ¿Por qué viene el novio a la techi? A ver, ¿cómo es más? A ver, curiosidad. A curiosidad, nada más. Yo creo que es otra cosa. ¿Es por lo sexy que es? Por lo lindo que es, por la bella. Por la belleza, ¿no? Y si vengo soltera ahora, tal vez. Ah, bueno. ¿De pronto se va la techi hoy con un novio? No sabemos. Hola, yo soy Julio Yudice y estás en DC contigo. ¿Cuántos años tiene más o menos? ¿Cincuenta? ¿Cincuenta tengo yo? No, usted ya tiene como setenta, hijo. Yo creo que usted la señora ya es para comunicarse con usted a través de las mijas, ¿lo hace? No te muevas, porque más adelante vamos a conocer al hombre detrás del fenómeno llamado Latenchis Célibar. Pedro, llegó el verano. ¿Y qué con eso? Los especiales y ofertas de CNE Force. I love it. Además, usted califica con buen o mal crédito. Y lo más importante, CNE Imports solo vende autos de calidad. Llámanos o visítanos en sudealeramigo.com CNE Imports, su dealer de confianza. Su dealer de calidad. Y por si fuera poco, todos nuestros vehículos cuentan con garantía incluida. CNE Imports, su dealer amigo. Pedro, ¿pero qué es esto? Ay, está, ¿quién es usted? Tenchi, yo soy Stephanie Gamboa. ¿Tú no me conoces? Obvio que no, hija. Siempre, Pedro, que contigo, que tú eres mejor. ¿Qué tienes tú que no tengo yo? ¿Me puedes demostrar? Ella quiere saber eso. ¿Qué tú tienes que ella no tiene? No sé, quizás algo que muerde y el suyo no muerde, hija. Bueno, yo tengo una idea. A ver. ¿Qué te parece, Tenchi? Si hacemos una pasarela y que la gente diga. Mira, 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 mira. ¿Quiere competir contigo en pasarela? Ella me lleva a ventaja porque no está cargada ni la pescociada del marido para estar en el pello de los dientes. Bueno, una probadita. A ver quién tiene que... A ver, a ver qué más hijas ustedes. Vamos, vamos. Vamos a la ventaja. Vamos a la ventaja. No, yo no puedo, Pedro. Vamos, epa, epa, epa. ¿Todo bien? Sí. Ahora la gente se puso aquí contentísima con la Tenchi. Una toma aquí a la gente como se ha acumulado. Mira esto, mira esto. Un aplauso para la Tenchi. ¡Pretivo! A lo que vamos, a lo que vinimos, señores. Vamos a comparar qué tiene la Tenchi que no tiene Stephanie. Las medidas, vamos. Stephanie, medidas, por favor. 90, 60, 90. Tencha. 96, 420, menos 2. Bueno, si hacemos la suma, pues ganaste. Tenchi, pero Pedro dice que tú tienes algo especial. ¿Qué es eso? Seguimos en la investigación. Es que quizás yo, no sé, es la semilla. Es la pasión. El pellejo puede ser muy bonito para hacer una tabla a la hora de aquello. Yo no. Pero vamos a ver, vamos a que la Tenchi notea ahora, por ejemplo. Ay, aquí es como salía la madre. Marín Morro, dale, 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 corre, corre. Tan bella. Por eso que yo la amo. Yo creo que es el amor que todos los salvadoreños le tienen, con lo que yo no puedo competir, Tenchi. Pues sí, hija, la bella y la bestia. La única Miss Universo hasta este momento en El Salvador ha sido la Tenchi célibre. Ahora surgió una reina y que ganó nuestra belleza latina. ¿Qué siente usted? ¿A que una, una, una más? El Salvador. Aunque usted la original. Bueno, hay que darle paso a las nuevas generaciones. Lo que es bonito que por lo menos es Salvador ella. O sea, que ya ganamos algo. De ahí vamos a la presidencia, obvio. ¿Cómo? Pues sí, pero de las viejas que andan aquí amolando, de que no tienen marido, la presidencia de esto. Eso nadie se lo lleva. La mujer es sola. La mujer es sola. Vamos a ver la magia que tiene esta mamacita. Con esa sonrisa yo no me lo puedo perder. Así que vamos. Así, así, para que se dé el que yo. Así, así. No, no, no. Pela la jeta, niña. No, ya, ya, sí. Así. Las que les pelan a otra mamacita. Sí, espéñame, espéñame. Vamos a dar una caminadita con la Tenchi. Vamos a caminadita por aquí, vente. ¿Cuándo fue la última vez que su agente de seguros revisó su póliza? En Nationwide sabemos que proteger su patrimonio es muy importante para usted. Gabriel Zárate y su equipo de agentes tienen el conocimiento y la experiencia para ayudarlo a encontrar la mejor cobertura al mejor precio. Ahorre con nosotros. Soy Gabriel Zárate, su agente local de Nationwide Insurance. Llámenos para un estimado gratis al 240-283-6700. Estás en DC contigo que llega a ti gracias a CNG Imports, su dealer amigo, su dealer de calidad y estamos viviendo un momento súper importante en nuestro show. Las entrevistas aquí en DC contigo no acaban porque en el día de hoy tenemos nada más y nada menos que a la Tenchi Celiber que acabó de llegar aquí a Washington DC, pero más aún una entrevista. Yo pienso que más importante que conocer a la Tenchi Celiber es conocer el personaje, el hombre que está detrás de este show. Esta maravilla detrás de este fenómeno que es famoso a nivel mundial. La Tenchi Celiber es conducido por un caballero llamado Julio Hernández Judite. Muchas gracias, muy amable. Ese es el nombre correcto y exacto del hombre detrás de esta mujer. Vamos a conocerlo. Eres profeta en tu tierra, en El Salvador eres un hombre identificado, querido por la gente, pero ¿qué se siente salir de tu país, llegar acá a los Estados Unidos y recibir el cariño de la gente, de las masas, que te amas y te idolatran? ¿Qué se siente? Bonito porque nunca me imaginé que, la verdad que yo esto siempre lo he tomado como un trabajo, no por el hecho de la fama. ¿Cómo surge este personaje? ¿Cómo descubres tú que esta persona vive dentro de ti y que no solamente que vive dentro de ti, ese comediante, esa fuerza de hacer reír, pero que lo pudiera llevar a donde lo has llevado? Bueno, empecé prácticamente jugando a nivel de familiar con mis hermanos, hasta que empecé de repente en televisión. Jack, Jack, tengo frío, mi amor. Rose, Rose, siempre pensaré en ti, mi amor. Jack, yo te amo, tenemos que salir juntos de esto. No, no, mi amor, sigue adelante en tu vida, solo recuerdo una cosa, que mi corazón siempre va contigo. Te amo, nos vemos en otra vida. Jack, Jack, no me dejes, Jack, 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 Jack. Niño, levántense, hombre. ¿Ya dónde estamos? Y yo qué puerca sé, mira, temejante desgraciado el todo y mirás donde me te dije que el cayuco no iba a servir, que no nos iba a aguantar. Joder, no te preocupes, al menos ya estamos en otras tierras, pues. Esta es tierra americana. Ay, cómo no, ya ahora vamos. Cómo no, mirá, es para allá, es tierra americana. Pero ahí en ese mismo programa saqué una vez a la Tenchi disfrazada de una gitana. Cómo tú cuando describes la Tenchi en tu mente y en ese momento que la descubres que está en ti, ¿quién es? Bueno, una mujer humilde que le ha tocado trabajar como muchos de nosotros, con bastante fuerza interior, mucho más fuerza que la que yo tengo, pues. O sea, para luchar por un montón de cosas que quizás yo no me atrevería o decir las cosas que yo no me atrevería. Quiero relatar lo que a mí me sucedió, cuando en una noche mi sueño se trubó, un viejo parado, con algo me apuntó, yo 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 me apuntó. Se cagó. Las velas sin tonales. Era un viejo corto, con cara de mamón, me quito el frasero, rapidito se lo di, salga de la cama, mi querida Dios me no. Yo lo merecí. Y verás lo que pasó. Eso que pasó. Comencé, la vida era diferente. O sea, en aquellos tiempos ya hacerlo a como lo estaba haciendo yo, de disfrazarme todos los días para ser un personaje, bueno, dos personajes de mujer. Era diferente, sí había más, había ataques de parte de más gente y todo, pero a través de los años como que esta misma gente se ha dado cuenta. Y han dicho, sí, realmente lo hace porque es su trabajo, pero me han visto ya fuera de eso y dicen, o sea, ahí se acaba todo, pues eso queda en lo que es, pues, en trabajo y punto. Para mí es un privilegio que la gente conozca a Julio, conozca el fenómeno detrás del fenómeno, porque él es una persona excepcional y me da muchísimo gusto que nos dé la oportunidad aquí en DC Contigo de conocer personalmente a este hombre que está detrás de esta estrella. Tengo 26 años de casado. Mi hijo mayor tiene 25 años, ya se va a casar hoy en noviembre. ¿Se va a dar la universidad? Sí, sí. Ya está graduado, el segundo también, ya me hizo, el segundo ya me hizo abuelo. Lo máximo, o sea, con ellos he tenido la confianza que no he tenido con nadie, he sido Julio como soy realmente, solo ellos me conocen como realmente soy y cuando estoy de buenas y cuando estoy mal y no, 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 o sea, nadie, o sea, ellos son lo primero para mí. Cuando entras al escenario, en ese momento, cuando estás entrando, ¿estás nervioso? Estoy nervioso desde que salgo de El Salvador, por ejemplo, cuando vengo para acá o desde que me contratan para un show una semana antes y yo sé que está el día y cuando voy llegando el día, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a decir? Se me irá a olvidar algo, la gente como irá a reaccionar, se irán a reír, no se irán a reír, les irá a gustar, lo irán a odiar porque hay gente que odia al personaje o dicen, mira, no me gustó o porque no lo había visto nunca y no me gustó. Y si me pongo extremadamente nervioso, inclusive que antes de las presentaciones, hay gente que tal vez estoy en el lugar donde me voy a cambiar y mire que aquí lo quieren conocer y llegan y ¿qué tal? ¿cómo se cae? Y yo soy extremadamente serio cuando no conozco a la gente y quizás dirán después qué creído es, pero no, lo que pasa es que en ese momento yo estoy en otra parte, estoy pendiente, nervioso de lo que voy a hacer y en ese momento no estoy socializando con nadie, en ese momento estoy que voy a hacer un trabajo y que tengo que estar tranquilo. Hay veces que yo les digo, mire, mejor no traiga a nadie, mejor después que ya esté tranquilo porque ahorita yo me conozco y a lo mejor puedo hasta salir quizás, no sé, un poco rudo porque estoy con aquella ansiedad y no estoy para que me estén diciendo, ay, usted es la niña Tenchi, háblame con esto, sino que estoy pensando en otra cosa que para mí es bien importante y me causa un estrés horrible y una ansiedad horrible, pues entonces yo prefiero estar solo y ver cómo lo saco eso en mi misma forma de ser, pues entonces... Sí, 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 sí. Pero yo voy a meterle, yo lo decía, yo no puedo ir a esa mierda, tú no puedo ir a esa mierda. Si, a veces la gente cree que yo soy enojado, o cuando ando en la calle, hay veces que yo soy extremadamente serio. Yo voy a un shopping center o a una tienda y yo voy a lo que voy, pues, y la gente me dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Pero como soy extremadamente introvertido, me dicen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ay, me encanta su programa. Gracias. Y yo les digo, sí, gracias, pero no me sale nada, porque en ese momento yo estoy sufriendo y no hay lo que decir. Y estoy con una ansiedad horrible, como que me están juzgando quizás el día del juicio final. Y la gente está, mire, que es el otro. Ajá, 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 ajá. Gracias. Mi hijo chiquito, antes cuando estaba, tal vez salíamos y se me acercaba alguien y me decía, ¿por qué pones esa cara y esa risa de idiota, pues? Me dice, ¿por qué no decías algo más? ¿Por qué no me sale? Porque así soy yo y me da pena y no hay lo que decir. Entonces, la gente a veces no entiende eso. Mi nombre es Tenshi. Soy un pupusero. Ajá, y pupusero, ¿sabes? No hay pupusero. Yo tengo maíz, cola, cola. Con tortilla, leche, cucharista. Mucha gente. Beatriz Internacional Geo Salón, donde ponen bonita y preciosa a nuestra Stephanie Camboa. Ven, visítanos en la 210 de la West Cliff Road en Alexandria, Virginia. Celadia.com, tu tienda online donde encuentras fajas brasileras, todos los estilos y colores, tallas desde XS hasta 5XL. También puedes comprar por teléfono llamando al 703-901-1163. Escríbenos a info arroba celadia.com. Estás en DC contigo que llega a ti gracias a C&G Imports, su dealer amigo, su dealer de calidad. Y ahora nos vamos con el segmento que a mí me encanta, que es el de los carritos buenos, bonitos y baratos que ofrece C&G Imports. Y tú te vas para allá, Pedrito, con Jorge Castelo. Con el experto, con mi pana, Jorge Castelo. Vamos a C&G Imports en este momento. Y continuamos en DC contigo que llega a ti gracias a C&G Imports, su dealer amigo, su dealer de calidad. Y hablando de calidad, buenos precios, excelente servicio. Aquí tengo mi pana, Jorge Castelo, el que más sabe. ¿Qué pasa, Jorge? Muy buenos días, Pedro. Muy contento de empezar esta mañana de sábado aquí en DC contigo. Invitando a toda la gente linda que nos sintoniza aquí en DC contigo. Que venga y nos visite y tome ventaja de nuestros especiales de verano en todos los carros que tenemos aquí. ¿Y qué tenemos en el día de hoy? Háblame de lo bueno, de lo bonito y de lo barato. Mira, te lo voy a mostrar a continuación porque tenemos un inventario completito y muy barato. Como a ti te gusta, muy barato, para que la gente venga y nos visite hoy mismo. Vamos a verlos. Bueno, y comenzamos los especiales de la semana, Pedrito, con este hermoso 2011 Nissan Rogue SL. Color blanco, perla, como tú le llamas. Aros de aluminio con techo solar, cuatro cilindros, solamente súper económico en gasolina. Mira ese hermoso interior, todo ese espacio. Y el pago mensual de este carro, Pedro, va desde 390 dólares al mes. ¿Pero qué es lo que tiene que hacer? Activar el teléfono 703-525-7441. Y, Pedro, ¿qué me tienes? Yo tengo un Infiniti FX35 del año 2006. Color plateado con cuero, techo solar, aros de aluminio, 4x4, carro de lujo. Papá, mira qué caché. Mira ese interior, qué perfecto, con una mensualidad de 380 dólares al mes. Y por el internet te puedes comunicar a través de sudireelamigo.com. Bueno, Pedro, ya que estás hablando de Infiniti, déjame mostrarte este carrito que tengo a continuación. El cual es una 2008 Acura MDX, color grey. Hermoso modelo con techo solar, recién llegadita con aros de aluminio, 3 filas de asientos, 4x4. Mira, con sistema de navegación y todo. Y simplemente el pago mensual desde 420 dólares al mes. ¿Pero qué es lo que tiene que hacer llegar hasta nuestras oficinas en Arlington, Virginia? Yo te invito a que levantes el teléfono en este instante y marques el 703-525-7441 para que preguntes por este Honda CR-V color blanco hermoso del año 2011. Cuatro cilindros, aros de aluminio, techo solar 4x4, poco millaje. Una vez más, 703-525-7441 y la mensualidad, 350 dólares al mes. Pon atención, casi nuevo, 2011 Toyota Corolla, plateado, hermoso, techo solar, aros de aluminio, 4 cilindros, garantía de fábrica, más la garantía que te da CNG Imports. Spoilers, desde 340 dólares al mes. Mira, Pedro, te voy a decir una cosa. Ya en CNG Imports tenemos carros del año, Pedro. Así que ya invitar aquí a la gente a que ven y nos visite porque también se puede llevar carros del año. Como el que estamos observando en pantalla, un 2013 Nissan Altima color gray del nuevo modelo, cuatro cilindros solamente y con garantía de fábrica. Y lo más importante, con garantía también de CNG Imports al 0% de interés. El carro, Pedro, que estamos observando, lo puedes llevar desde 380 dólares al mes. Pero una vez más, activar el teléfono para recibir más información, 703-525-7441. Jorge, pero tú dices del año, tú dices de este año. Este año, Pedro, así del 2013. Eso está bueno, muchachos, pero el que tengo ya no está mal. 2010 Toyota Camry Lee color blanco, cuatro cilindros, poco millaje. Aunque no es nuevo, tiene poco millaje, está en excelentes condiciones y es el especial de la semana. Escucha bien, el especial de la semana porque el pago de este auto solo por este fin de semana va desde 320 dólares al mes. Solo tienes que levantar el teléfono en este momento y marcar el 703-525-7441, 703-525-7441 o nuestra página en el internet, sutileramigo.com. Este Toyota blanco me recuerda a Puerto Rico porque mira que en Puerto Rico hay Toyota, pero por montones. Bueno, no solo allá, Pedro, aquí también la comunidad latina busca así como el Toyota, busca el Honda, el Nissan, todo lo que es de calidad, todo lo que es japonés también. Es importante que vengan ahora mismo a C&G Imports o levanten el teléfono y marquen 703-525-7441 o visite nuestra página sutileramigo.com. Jorge, muchas gracias. Y yo me voy con Stephanie Gamboa a continuar con DC Contigo. ¡Los esperamos! Estás en DC Contigo que llega a ti gracias a C&G Imports, su dealer amigo, su dealer de calidad y hablando de cosas importantes y sobre la salud. Claro que sí, nos vamos con el consejo del doctor de la comunidad, el doctor Jaime Camacho que te cuento, Pedrito, es mi doctor de cabecera. ¿Qué quiere decir eso? ¿De la cabeza? De la cabeza, del cuerpo, de todo. Y la verdad es que siempre está ahí listo para atenderme cuando yo lo necesito y estoy segura que también está listo para atenderlo a usted. Exactamente, vamos a ver. Soy el doctor Jaime Camacho y voy a hablarles sobre el estado de coma. Todos hemos escuchado alguna vez de personas en coma, pero ¿qué es estar en coma? Es un estado de inconsciencia muy profundo en que la persona no está muerta, pero no reacciona a nada. No se mueve, no habla, no se queja. Algunas veces no necesitan ningún aparato especial para ayudarlas a vivir, solo ayuda para alimentarse. Pero otras veces necesitan máquinas para que puedan respirar, para poder alimentarse y personal entrenado para ayudarlos con otras funciones. El coma se presenta como complicación de enfermedades, de lesiones o de accidentes. La causa más frecuente pueden ser intoxicaciones, por ejemplo, por alcohol, drogas, sedantes, envenenamientos. El coma dura generalmente de dos a cuatro semanas, pero algunas personas pueden estar en coma años o hasta décadas. Cuando despiertan del coma, algunas veces quedan con problemas tanto físicos, intelectuales o psicológicos que son tratados de acuerdo a cada caso. Y hasta aquí llegamos por el día de hoy en DC contigo, por supuesto, gracias a C&G Imports, su dealer amigo, su dealer de calidad. Y también muchísimas gracias a todos ustedes que están en casita por su sintonía, por regalarnos esa media hora de su tiempo. La verdad significa muchísimo para nosotros y les mandamos un besote enorme. Pero también, si usted en la semana nos quiere escribir, quiere saber cómo está Pedro. Esto es muy bueno. Está buenísimo. Bueno, algún comentario acerca de su look o pedirle etiquetes para conciertos o no. No, eso no. Para eso no me llamen. No, para cualquier cosa. Le puede escribir en arroba pedro viagishow. Y Stephanie Gamboa, por supuesto, arroba Stephanie Gamboa. Qué rica estoy con este traje azul cara. Por supuesto, no se los olvide visitar la página que siempre recordamos, que es la página favorita de todos, sudileramigos.com. Y bueno, perdito, estamos listos ya para empezar el fin de semana. Exactamente. ¿A dónde vamos? Por ahí, para abajo. ¿Para abajo? Para arriba, para los lados. Estamos aquí a las 11 de la mañana, donde Stephanie en DC Contigo, guapa. Podemos pasarla bien, porque somos una familia. Somos latinos y las fronteras, aquí no existen ya. Sí, sí, contigo y la comunidad.